Cuando aparece o emerge Javier Milei en la escena pública, después la relación no fue a buen puerto y hoy te diría que no hay buena relación, te diría que es mala la relación. Claro, claro. Bueno, hablemos de la carta de Alberto, Javier, por favor. Bueno, porque lo decíamos al inicio del programa, Hugo, a ver, primero de enero, primer día del año, y el presidente Alberto Fernández escribió una carta, una carta saludando a todos los argentinos. Larga publicación, ¿no? Sí, dos carillas de Alberto Fernández. El problema, y aquí te lo quiero compartir, fíjate que en el medio de la carta, sobre el final, te marco este párrafo, Hugo, porque Alberto Fernández dice lo siguiente, que convocó a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto, y acá fíjate lo que dice Alberto, para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema. Estamos hablando de Horacio Rosati. Para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones, también requeriremos, dice el presidente, que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. ¿Termina esta carta? Te decía, Hugo, deseando un feliz año, hablando de lo bien que marcha el gobierno. Falta que le diga un feliz año a Rosati también, ¿no? Bueno, porque llama la atención la manera en la que lo hace el presidente. Bueno, en línea con esto también se sumó Cristina, que es la obsesión de la vicepresidenta en tema de la justicia. Así lo escribía Cristina en el día de ayer, después de la publicación de la carta. La imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos, en esta estrategia de Cristina de tratar de vincular a la justicia, bastante insólita la estrategia, vincular a la justicia en la economía. Es decir, para buscar un culpable sobre el fracaso de la gestión económica. Bueno, así se sumó Cristina. Y a todo esto, Hugo, la respondió la oposición. La oposición, mediante un comunicado de prensa, en el día de hoy, responde lo siguiente. Fijate cómo califican la decisión de Alberto Fernández, la trasnochada pretensión del presidente y el kirchnerismo de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema, bueno, en un comunicado bastante extenso, en el que dicen que este pedido de juicio político no va a prosperar por una razón muy sencilla. El gobierno no tiene los dos tercios que se necesitan en el Congreso, ni más ni menos. Apenas un detalle. Por eso hablamos con Rodrigo Loredo, diputado nacional, para pedirle una mirada sobre todo este escenario. Algunos dicen que quieren romper el sistema desde el gobierno, lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, desoír o el intento de desoír el fallo de la Corte en el tema de participación y ahora el juicio político. Buenas tardes, buen año, Rodrigo. ¿Qué haces, Hugo? Buen año. Qué linda forma de comenzar lo que ha escogido el presidente de la Nación. Yo no termino de... La verdad que uno cada vez se asombra menos, porque la vara cada vez la están poniendo un poco más arriba, pero lo escuchaba Javier, y incluso el formato, ¿no? Una carta saludando, haciendo un balance totalmente desconectado de la realidad, porque los balances que vengo escuchando de Alberto Fernández sobre su gestión es una cosa cuanto menos insólita, habla de la desconexión. Pero en ese balance, augurando un mejor 2023, repasando el 2022, como quien no quiere la cosa, en un párrafo anticipa que se quiere encargar el máximo tribunal de justicia de la República Argentina. Entonces, a mí me costó... Le dediqué una horita de revisar la información, porque la verdad que ayer pensé que era un meme que circulaba en las redes, o que era un fake, porque hay muchos fake también en las nuevas democracias. Yo no, no porque me sorprenda que el presidente quiera hacer un juicio que es absolutamente improcedente a la Corte, improcedente parlamentariamente, e improcedente en su contenido. Sino porque la verdad que no me costaba creer que la salutación del comienzo de año, un año tan duro para los argentinos, tan bravo, tan económicamente angustiante, decida tomar una decisión de este tipo. Que es una decisión muy peligrosa, ya es muy peligrosa hacia dónde va el kirchnerismo, hacia dónde nos quiere llevar como país. Porque uno no puede pensar que así como hoy desoyen una resolución del máximo tribunal en una competencia que es de las más de manual, hubo, porque la Corte cuando hay un conflicto entre provincias, justamente es cuando tiene su competencia originaria. Es de manual. Nadie llegó a la Corte por una cosa rebuscada. Hay un conflicto entre Estados subnacionales, la ciudad autónoma de Buenos Aires es uno de ellos, y la Nación tiene que intervenir la Corte. Si desoyen eso, ¿por qué uno no puede pensar que mañana desoyen un resultado electoral? Que también lo resuelve una Cámara Electoral, que depende del Poder Judicial. Entonces entras en un terreno extremadamente grave. Por eso te preguntaba, si no hay una voluntad de romper el sistema, estar al límite, porque ahora no sabemos cuál es la próxima noticia, aparte del gobierno, y el presidente que dijo que no lo habló con Cristina, con lo cual está jugándose en un rol casi desconocido, ¿no? Eso se habló, se habló, no habló, ya es un cachivache al que nos venimos acostumbrando a un año, a un... Yo creo que la gente le da más bola al culebrón entre Tini, Paul y Camila Holm, que las peleas entre Cristina y Alberto, que si le dijo o no le dijo, es claramente evidente que las decisiones las toma Cristina, y Alberto va atrás haciendo seguidismo. Pero en el fondo hay un planteo conceptual que lo pone Cristina en su Twitter, y ellos lo esgrimen hace mucho tiempo, que tiene que ver con que ellos quisieran o no terminan de comprender o de aceptar nuestro diseño institucional. El Poder Judicial, nosotros abrevamos nuestro sistema, del sistema del republicanismo norteamericano, de distintos sistemas, de ahí abreva nuestra Constitución. Y se pergenió pensando que justamente el Poder Judicial es un organismo contramayoritario, Hugo. ¿Qué significa eso, vos? Al Parlamento le elige la mayoría del voto de la gente. Al Ejecutivo también. Y tener un órgano contramayoritario se hace como una suerte de equilibrio de poderes para ser una garantía de las mayorías y de las minorías. El estar acusando permanentemente al Poder Judicial que no ha sido elegido directamente por el voto de la gente es desafiar el andamiaje republicano que diseña el equilibrio de los poderes en la Argentina. Lo que tiene atrás el Poder Judicial es la ley y la Constitución, y se tiene que cernir al cumplimiento de la misma. Fíjate, yo quiero proyectar la gravedad de esto, Hugo, porque hasta el momento está en el espacio de lo político que es gravísimo este desafío a la Corte. Fíjate, vos y vos lo proyectas. El Poder Judicial no tiene fuerza coactiva. Si al final del día vos te negás el cumplimiento de una decisión judicial, vienen las fuerzas de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que vamos a llegar a una instancia en la cual el Poder Judicial ordenará que se haga o se deje de hacer una cosa, y las fuerzas de seguridad que tengan la obligación de hacer el uso de las fuerzas, para que eso sea concreto. Es muy peligroso. Ahora, la idea de Cristina, de desconocer cómo funciona el sistema republicano, ¿a qué obedece? ¿Se exacerbó luego de la condena en su contra? Porque ella bien sabe que no todo es elegido a través de los votos. Hay elección directa e indirecta del sistema republicano que le pone límites al Poder Ejecutivo, justamente, desde el Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿no? Sí, no hay dudas que atrás de todo esto hay una agenda de impunidad, que es la principal preocupación que ha tenido el gobierno desde el primer minuto, desde el primer momento, y que tiene que ver con el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, y como se han avanzado con otros altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas, y no ha habido una sola defensa vinculada a las pruebas, vinculado... Y han gozado de todos, absolutamente, todos los derechos de defensa, tienen las instancias procesales, es toda una narrativa que es propia de los populismos, tampoco están inventando nada, este deterioro institucional ya pasó en otros países y arrancó con, si vos proyectás, con discusiones idénticas a las que estamos teniendo, por eso la gravedad. Venezuela no llegó a ser la Venezuela que hoy conocemos porque alguien se propuso ir ahí, sino que fue una degradación y fue una consecuencia. Yo siempre digo, los populismos, como fracasan en sus políticas públicas, fundamentalmente sus políticas económicas, de déficit crónico, con aumentos impositivos, inflación o endeudamiento, después tienen que justificar el fracaso de sus políticas buscando culpables, y ahí viene el proceso de degradación institucional que está viviendo el país. Fijate, Rodrigo, que cuando tomás fotos aisladas es una cosa, cuando vos las juntás ves una película compleja, y estoy pensando, ¿te acordás en la suspensión de las PASO? Que como un globo de ensayo se lo planteó también para ocupar el espacio y se desinfló. Digo, ¿qué podemos esperar para un año que justamente es electoral, ¿no?, en este sentido? Bueno, eso es lo que quise señalar al comienzo, sin, uno puede decir que esto es dramático pegando grito o puede tratar de dar un argumento y decir, ¿por qué es tan grave, no?, porque desobedecer esto es algo parecido a desobedecer un resultado electoral. Y el proceso de deterioro institucional, muy bien lo que decís, vos hay que verlo en la película, no hace menos de dos meses que ya se le desobedeció por primera vez a la Corte, Cristina lo hizo con los miembros del Consejo de la Magistratura. Me estás preguntando por las PASO, ¿qué está pasando con los gobiernos subnacionales, con estos gobiernos que apoyan este ataque a la Corte? Están creando leyes de lema, esto es un atraso de décadas, ya lo hicieron varias provincias, ya son más de seis provincias las que tienen leyes de lema, Chubut se salvó de que se eliminen las PASO, de que se sancione la ley de lema, eliminaron las PASO, en Salta eliminaron las PASO, entonces hay un proceso de deterioro institucional y de consolidación de una mirada muy autocrática y autoritaria, que es básicamente la lógica de los populismos por derecha, por izquierda, por donde vos los quieras ver y ese es el camino en el cual ha prendido el gobierno su defensa que esconde al final del día una agenda impunida. Ahora, de Loredo, recién me quedé con una frase que decía, es parecido desobedecer o desacatar un fallo de la justicia respecto a lo que podría ser un resultado electoral, ustedes temen efectivamente que el gobierno de alguna manera cuando sean las elecciones este año, año de elecciones presidenciales no obedezcan lo que puede ser una derrota electoral, bueno, ya se vio lo que hizo Cristina en 2015 que de alguna manera lo desobeseó o lo desoyó al no entregar el bastón de mando, ¿ustedes creen que podrían repetir alguna actitud similar a la de 2015? A mí no me gusta ser algo horero, pero simplemente quiero desde la perspectiva legal y de la perspectiva institucional dar cuenta que una desobediencia y un ataque front frontal y un desconocimiento de la naturaleza misma del Poder Judicial como burda y frontalmente está siendo todo el Ejecutivo es de un riesgo y es de una gravedad análoga a esto que me estás preguntando vos, ¿cuánto más nos faltaría? Entonces, también yo critico, por ejemplo, mi provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba que en su oportunidad dijo, bueno, como no me metieron el zarpazo a mí, porque también fue un hecho inédito, si nosotros recordamos que sentaron a Horacio Rodríguez Larreta y en vivo y en directo le metieron un manotazo sin avisarle de la coparticipación, una cosa que nunca se vio, Córdoba dijo, como no me lo tocaron a mí, no me meto y fue indiferente, bueno, hoy te toca a vos, mañana le va a tocar a otros, está todo atravesado por esa lógica, si hoy hacen esto, ¿por qué no habrían de hacerlo otro mañana? Otro argumento muy importante que hay que repetir a mi juicio es que esta corte, esta misma corte, cuando gobernamos nosotros, tuvo fallos de impacto económico incluso más grave en contra del gobierno, en contra de Mauricio Macri, recordarás perfectamente la restitución de la copa a la provincia de Córdoba, Santa Físa y Luis, por montos mucho más elevados que esta discusión, recordarás cuando se resuelve aumentar tarifas que la corte anuló el aumento tarifario y dónde estuvo la queja de Mauricio Macri o del gobierno de Cambiemos, la construcción de una narrativa que la corte nos quería voltear, entonces, verdaderamente es un hecho muy grave y que siempre el desafío acá es dar argumentos porque como les decía al comienzo, la sociedad está totalmente hastiada con inflación de tres dígitos que no llega a fin de mes, entonces, todos estos temas muchas veces se los va acostumbrando uno pero son verdaderamente preocupantes. Paula. Sí, ¿qué tal, De Loredo? Más allá de esta cuestión puntual que usted plantea con respecto a la actitud del Ejecutivo y a cuánto acatonó los fallos del máximo tribunal, quería preguntarle si dentro de Juntos por el Cambio se discute cómo está funcionando el máximo tribunal con solo cuatro supremos teniendo en cuenta que la vacante de Highton del Olasco todavía no se suplió y ustedes también piensan ser ejecutivo este año, si se debate internamente cómo piensan solucionar esta situación y cómo ven el funcionamiento de la Corte. Si nosotros entramos a discutir cómo está funcionando el Poder Judicial en términos generales en Argentina tenemos una mirada extremadamente crítica, pero no de la discusión a la que el kirchnerismo permanentemente nos lleva, que tiene que ver con su agenda de impunidad y algunos que otros juzgados todos vinculados a las causas de corrupción. Nosotros estamos preocupados por el desempeño de la justicia de cara a los problemas de la gente, cómo están funcionando los juzgados laborales, civiles, de quiebras, comerciales, que están funcionando muy mal, que no hay controles de gestión. A tu pregunta puntual de los miembros de la Corte, lo que inmediatamente tiene que hacer un gobierno normal es cubrir las vacantes. Faltan las vacantes en la Corte y vos tenés mil jueces federales, hay 250 vacancias. ¿Por qué hay 250 vacancias? Porque son suplidas por jueces subrogantes que están a tiro de decretos disciplinados por la política. Entonces, lo que tiene que volver como normalidad... La magistratura no funciona. Bueno, hay un montón de elementos. Lo que tiene que venir como normalidad es ocupar las vacantes por un consejo de la magistratura que tenga equilibrio entre lo técnico y lo político y que esos jueces después tengan la estabilidad que la Constitución les asigne. Claro, claro. Bueno, la verdad que hay que estar muy atentos porque no quieren tocarle los fondos a Kicillof, los fondos que le sacaron a la ciudad, quieren poner nuevos impuestos, los gobernadores que se están rearmando y reorganizando para no perder el poder. Lo que vos contás de la ley de dilemas, ¿no? Hay que estar muy atentos porque incluso fíjate que la justicia, que muchos dicen que es el más tiempista de los poderes, postergó la decisión sobre la causa Tesur y los sauces y sobre el tema memorándum con Irán para el año que viene. Porque toda decisión judicial también tiene un impacto político que creo que ahora mismo estamos viendo sobre el fallo en contra contra Cristina Fernández de la causabilidad. Sí, pero después se construyen, hay que ser precisos en los alcances técnicos de cada cosa, ¿no? Le escuchamos a Cristina decir, ni renuncia ni un paso del costado estoy proscripta. Técnicamente no está proscripta nada Cristina Fernández de Kirchner, puede ser candidata cuantas veces quiera. Tampoco hubo la fe, ¿no? Si es una mujer que ha sido juzgada con absolutamente todos los derechos de defensa, escogió los mejores abogados, todos los elementos probatorios habido por haber y va a apelar a casación y si casación no le da la razón va a apelar a la corte y mientras dure todo eso que es muy extenso en el país en los tiempos judiciales ella puede ser candidata. Y cuidado con esta nueva narrativa que se reconstruye también falsa, se van cayendo todos los mitos del kirchnerismo interior versus capital no tiene nada que ver eso. Te lo digo desde Córdoba que tenemos una mirada muy crítica a una argentina porteño-centrista aún juntos por el cambio hemos sido críticos cuando juntos por el cambio miró el país desde la rendija de la ciudad de Buenos Aires pero esto es la misma lógica maniquea de generar conflictos vos sos pobre porque la provincia de La Rioja es pobre no porque tuvo gobernantes que se chorearon la guita que administraron mal que son provincias ricas que las convirtieron en pobres sino que es pobre porque la ciudad de Buenos Aires es rica. entonces la pobreza de la Argentina existe porque hay personas que tienen que les va bien económicamente y así se van construyendo antinomias permanentemente que no nos permiten construir una opción de desarrollo que nos haga crecer y todos igualar para abajo. Correcto, correcto. Rodrigo, muchas gracias interesante siempre Gracias Hugo